Gracias Lagarto, más de uno seguramente va a querer borrar el 2020 del mapa, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el 2021, Lagarto. La gente está interesada, por ejemplo, comprarse una agenda para ya empezar a ver que se avizora el nuevo año. ¿Se venden las agendas? Qué bárbaro, ya se terminó. ¿Es así o no se venden? Hola, qué tal. No, yo les rehuso. Buen día. Sí, bueno, se están empezando a vender algunas siempre, más o menos estamos en una época que se empieza a ver, se empieza a ver los precios. Bueno, ya la gente, como que hay ventas incipientes, después lo más grande se da cerca, más cerca de la Navidad y después ya el año que viene. Sí, es un año atípico, bueno, esperamos que sí, que se vendan. Bueno, si bien, o sea, hay dos temas, la agenda por ahí, bueno, se viene vendiendo, hay alguna que se viene vendiendo menos año tras año, porque bueno, la gente ya no las usa. Ahora el celular las ha reemplazado. Eso te iba a preguntar si definitivamente o todavía no ha sido reemplazado. Pasan dos cosas, pasan dos cosas. Hoy hay una línea de agendas clásicas, muy, muy de, así, ejecutivas, que han caído a la venta, y hay otro nuevo estilo de agenda, que son las agendas más juveniles, son las agendas más trabajadas en los interiores. Sí, otro tipo, son cuadernos ilustrados, parece. Cuatro público, claro, y bueno, y nos ha dado, la verdad que esas se están vendiendo más en detrimento de la clásica, sí, la clásica sí ha caído. Y el repuesto, el repuesto de la venta. Y el repuesto, bueno, sí, los repuestos más o menos se mantienen el nivel de repuesto, en precios hay desde, bueno, repuesto muy barato, 400 pesos, 600 pesos, 200 pesos. Y agendas, más o menos, estábamos viendo los precios. Y agendas, bueno, nosotros la verdad que tenemos una gran variedad de precios, desde 400 pesos hasta, bueno, depende, depende lo que es, 1.200, 3.000, agendas de, bueno, las que son temáticas, las agendas que se le cambia el repuesto, un promedio estar en 1.500, más o menos, hay mucha variedad. Nosotros seguimos apostando a la variedad, y bueno, el centro todavía sigue manteniendo un buen nivel. La gente querrá olvidar seguramente el 2020. Claro, no hay nada para poner. Nosotros también la queremos olvidar porque nos han quedado un montón. Así que la agenda 2020, Lagarto, han quedado muchas fiestas, nadie se las quiere llevar. Bueno, gracias Karina, no hay nada para poner ahí adentro del 2020, todo mal, todo mal. No hay nada para poner ahí adentro del 2020.